Si te vas, no puedo esta vez Si te vas, promete volver Si te vas, intento ser fuerte, sacar mi lado valiente, daré lo mejor de mí En la madrugada, aún sigo soñándote En las sábanas mojadas, tengo el olor de tu piel Dame una señal para no rendirme Si te vas, no quiero despertarme solo Si te vas, no existe nada en este mundo que me haga feliz Todo me recuerda a ti Y si te vas, no quiero despertarme solo Si te vas, no existe nada en este mundo que me haga feliz Si no estoy junto a ti Si te vas, no quiero vivir Si te vas, dejaré huella en mi camino Yo sin ti, todas las noches ando perdido No sé qué te pasa que me tienes confundido Porque de tus besos Dame una señal para no rendirme Si te vas, no quiero despertarme solo Si te vas, no existe nada en este mundo que me haga feliz Si no estoy, si no estoy junto a ti Si supiera lo que se siente al despertarse de la madrugada Estoy presente, no puedo verte Al otro lado de la cama Tengo el alma tan desgastada Voy fingiendo que no pasa nada Y se me nota en la mirada Y si te vas, no quiero despertarme solo Si te vas, no existe nada en este mundo que me haga feliz Todo me recuerda a ti Y si te vas, no quiero despertarme solo Si te vas, no existe nada en este mundo que me haga feliz Si no estoy junto a ti Si te vas, no quiero vivir